El presidente de Ochoa Comercial y de la Central de Abastos, Maurilio Ochoa, expresó hoy durante entrevista que Chihuahua depende mucho de otros estados en cuanto a producción de huevo, motivo por el cual Ochoa dijo no considerar a la entidad como autosuficiente en cuanto a la producción del mismo. El empresario agregó que el factor que más ha afectado en la entidad es la sequía, pegando principalmente a productos como el frijol y el arroz. En relación a la gripe aviar y el bloqueo de algunos de los productos provenientes de fuera del estado, el empresario explicó que esto no será un factor importante puesto que no afectará a los chihuahuenses estos casos. El asunto de la enfermedad, no creo que nos vaya, a nosotros no nos llega, nos ha perjudicado un poco al inicio, ahorita ya se está regularizando el abasto.